Rudolf Holmes hizo espullas al gobierno de Gustavo Petro. Nos van a dejar sin salud, sin pensiones y sin empleo. El ex ministro de Hacienda, que en campaña salió a respaldar a la aspiración del líder del Pacto Histórico, ratificó su decepción con las políticas impulsadas por el jefe de Estado. No cesan las críticas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, a un año de haber asumido el mando. Desde diferentes sectores, no solo políticos sino también económicos y sociales, continúan los cuestionamientos a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, que busca sacar adelante las reformas a la salud, la laboral y la pensional como sus tres principales banderas de su gobierno. Los señalamientos no solo tienen en la mira las reformas que cursan en el legislativo, sino también la política de paz total que quiere fomentar el Estado, con los diferentes grupos al margen de la ley, como las disidencias de la FARC y el Plan del Golfo. Uno de los que se ha unido a las acusaciones es el ex ministro de Hacienda, Rudolf Holmes, que a través de ex Twitter se despachó en contra del mandatario. ¿Qué dijo Rudolf Holmes? En su cuenta, que sigue más de 43.400 personas, Holmes activó en la campaña de Petro, al que apoyó de manera sorpresiva, salió a quejarse una vez más del impacto que, según él, tendrán las iniciativas en caso de que sean aprobadas, y de las consecuencias que traería para el país en materia de seguridad el avance en las negociaciones con las estructuras delictivas. La gente no ha comprendido que nos van a dejar sin salud, sin pensiones y empleo. También en los territorios sin protección porque piensan dejarlos a cargo de criminales, comentó Holmes, de 79 años, y que hizo parte del gabinete del entonces presidente César Gavirio Trujillo durante los años 1990-1994, y además fue rector de la Universidad de los Andes entre el año 95 y 1997. Holmes no es el único, que expuso de manera pública sus apreciaciones sobre las iniciativas del jefe de estado. También lo hizo el excandidato presidencial y director del Partido de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, que el viernes 25 de agosto se fue y lanza el resto contra el presidente y calificó de improductivos los proyectos de ley que espera sean aprobados. No hay una sola reforma propuesta por el desgobierno Petro que sea beneficiosa. El camino al socialismo solo llena los bolsillos de la monarquía cercana a sus cabecillas, indicó el abogado, citando un artículo periodístico en el que la Bolsa de Valores de Colombia cuestionó la reforma laboral. Gracias por ver el video.